...y Román Maldés con la 3, cierran la defensa, David Gómez en el medio, Inti, Borgetto, Tomás Pereira, Joaquín Ferré, Patricio Barba y Facundo Tabordá. Bien paraguas, bien. Dale, andá cerrando, Santi. Sí, igual allá la jornada. Tiago Vera. Tomás Pereira no podía, la sacan hacia afuera, buscando ahora esta pelota. Tiago Vera, la quieren jugar para abajo. Borgetto, rebota en luna. Buscaba esta pelota también. Ahora está Borda, está Borda. No pudo Pereira. Perfecto, Chile. Chile. Borda, Bucsman, Gómez. Sigue el pato. Cambia todo el pato. Bucsman. David Gómez que la pidía. Borda, 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 en el medio. Va por el fleco. Borda, Borda, Borda. No. Sigue Visay. Quiere Visay. Visay. Barba. Barba que perdía. 2 a 1. Ganó la chacarita. Plota para Buxman. Sale Buxman. Por arriba. Buena plata para Flaco Taborda. Va el Flaco. Y no tiene que llegar al balón. Cae el gol de Chacá. Va Ferre. Centro. Se abre. Quería buscar Taborda. Y la tiene Núñez. Y tiene la contra. Justito Buxman. Cuando Velasco ingresó Lautaro Rodríguez. La Baca. La Baca. La Baca. La Baca. La Baca. La Baca. Gracias.